Al buen disco móvil golead, un abrazo gigante, suerte en la cacería y que salga la chida. Y ya lo logramos, el rey del mole, hoy con el buen Rodri. El auténtico rey del mole, disco móvil golead. A ver mi cariño a este nuevo niño que llegó. Tiene bastantes detallitos, tiene ahí algunas cositas, pero ahorita les voy a mostrar pues qué y qué se puede llegar a hacer y qué tipo de mantenimiento le vamos a dar a este coopercito 20 mil, algo bueno para los bajos, a los que les gusta, a los nacionales. Esto está llegando a la casa, lo ponemos a dar batalla, a ver qué tal sale. Pues ya llegó a casita señores, vamos a escombrar el desmadre que tenemos y lo vamos a abrir para hacer un unboxing. Hola, 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 abrimos este pinche muñecazo, viene la hora de la verdad, tiene sus detallitos, como podrán ver, no trae potenciómetros, tiene ahí algunos detalles de este lado, pero pues está jalando, o sea, está funcionando, o esperamos, esperamos, llega el momento, cuchi, cuchi, una, dos. Ah, qué bonito, señores, señores, habemos amplificador, dos, cuatro, seis, ocho, diez, doce, catorce, transistores, señores, listos para dar un punch bonito. Sí, señor, a su madre, ya quiero escuchar este muñeco, y parte del unboxing que vamos a hacer hoy es que vean los componentes que maneja lo que es este tipo de amplificador. Estamos hablando de un ciclo de dos, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, son cinco, seis, seis y seis, más o menos una potencia nominal de 600 watts por canal, es lo que estamos manejando en este bonito amplificador, el cual yo te aseguro puedes trabajar cuatro bocinas por lado, entonces tienes un rango de dos ohms, puedes bajarlo hasta dos ohms, trabajando lo que serían ocho bocinitas. Cooper, perdón, perdón, un amplificador completamente nacional, que es de la marca TL20000, TurboLine la línea, y que maneja una capacitancia, vamos a ver, vamos a ver, de 700 microfaradios a 63 volts, señores, señores, y manejando como la mayoría de amplificadores, lo que son los transistores Toshiba, que la verdad, pues tienen bastante potencia, y lo que son sus transformadores, cada uno para su ciclo de amplificación. Vamos a repararlo, vamos a armarlo, señoras y señores, hoy, unboxing, Cooper 20.000. Este bandita, este no trae potenciómetros, venía el potenciómetro, pues mal, el cual hace que este poder se vaya a corto, si yo no junto las puntas de todo esto, el poder suena horrible, a pesar de que tenemos la línea, ya tenemos la línea directamente de lo que es el controlador, entonces no es una línea potente, no es una línea fuerte, pero no nos da audio y se oye horrible, ¿por qué? porque estamos saturando. Aquí lo que vamos a hacer es ponerle un potenciómetro adecuado, porque traía uno de 50K, que nada tiene que ver, porque estos regularmente llevan potenciómetros. Pues ya quedó, señores y señores, ahora sí, ahí se escucha, vamos a darle señal en el otro lado, ahí está funcionando y... Dirían por ahí, todo listo ya, Cooper 20.000. Gracias. 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 Gracias.